Bueno, acá vamos a hacer escones. Escones, nada más veo desde acá, pero ahí están los ingredientes. Si quieren pueden sacarle screenshot. Y bueno, más o menos la medida. Bueno, esto es para una taza de café. Y estiran la masa, ¿no? Para hacer escones. Ahí está. 250 de... bueno, de leudante. Después, si pasa que está justo, no se ve porque se rompió. Pero bueno, después lo pongo bien. Y lo ponemos al horno. Horno medio, más o menos. Listo. Bueno, ya están listas. Sacados del horno. Así. Así queda. Pero no vamos a dejar enfriar. Bueno, ahí está. Son ricos. Bueno, a mí me gusta este dulce de leche. Pero no tengo mucho. Este... No me gusta. La Paulina es dulce de leche. La Paulina no me gusta. Porque es como... Como si tuviera... Es muy líquido. Es como si tuviera más leche condensada que... Que dulce de leche. Y bueno. Este es muy rico. No conecto, pero son un poco tomadas, así que me voy a hacer un té. Bueno, ya hervió el agua. Un poquito de agua, un poquito, esta taza tiene que ser. Me voy a quitar. Me voy a quitar. Bueno, la otra vez se había perdido una perrita así y la gente está esperando, estoy filmando. Bueno, está hablando por teléfono. Bueno, y se perdió la perrita. Por acá nomás, una localidad acá, no por esta localidad. Bueno, y no se le ocurre, hay tantos perros enfermos o lo que sea que piden tránsito y no, ni los comparten. Pero como es esta perrita, pero pedían de que sea alguien del, o sea, no sé si encontraba un dueño. Le hice el seguimiento hasta ayer más o menos, pero ahora no le encontraba un dueño. Bueno, es cerquita de acá, pero, bueno, la cuestión de que, claro, era igual a Nikita. Y, claro, como esos perros son delicados y caros, si yo la quiero vender, está como 70 mil pesos esa perra. Ahora, si son cachorritos, no, porque no son tan caros 10 mil, 20 mil pesos. Pero lo que pasa es que, o después les vas poniendo inyecciones, vacunas y eso cuesta. Y después el perro se hace, por ejemplo, a Nikita la vendería a 100 mil pesos, 70 mil, ¿por qué? Porque es una perra para procrear, digamos, ¿no? Obviamente no lo voy a hacer. Pero, de hecho, no la castré. A mí no me gustan eso de criar. Eso de criar al perro no me gusta. A mí me la regalaron, pero la verdad que... Yo prefiero rescatar perritos de la calle. Bueno, y... Bueno, y se pedía para compartir, para difundir. No, la gente de mierda agarra y empieza a decir... Si no la querés o no encuentran a los dueños, dámela a mí para adoptar. Le veía los perfiles de Facebook y le faltaban el revoque de la dentadura a las mujeres. Y también sacaban fotos con el revoque de la pared. Entonces, nada. O sea, para tener un perro así, de raza, no se puede. Y otra que no puede estar pidiendo porque es de raza, es bonito. Y no se condice a tu condición social. ¿Tienes que no puedo contar? No, no, no. Tú quieras compartir y pedir por el perro un poco más. Me parece que lo compartían para después tenerlo ahí. Y bueno, es obvio que estos perros no necesitan, digamos, casi para nadie. Porque ya son perros que, perritos que te los roban en realidad. Bueno, pero el perrito este... No lo estaban dando en adopción, están buscando a los dueños. Se están difundiéndolo para buscar a los dueños, para los que... Pedís y no están... Eran todas minas, todas minas las que estaban pidiendo por el perro. Mira, desubicadas, ¿por qué no agarran un perro de la calle? A menos a veces la gente es mala. O se cree que tiene derecho a pedir una cosa que no va a... O sea, si vos querés un perro de raza, cómpratelo. Fue cara dura, o sea, ¿cómo van a pedir un perro si están buscando a los dueños? El perro se muere, o sea, se muere. Este perro es un rey delicado. A mí, vivo en la veterinaria, bueno, yo no. A mí, vivo en la veterinaria, bueno, no, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Porque le sale... Cuando era cachorra, él le agarró dos armas. le sale como alergia a la arena, por ejemplo, si están construyendo, ya la agarra como alergia, alergia a la tierra tienen que hay un poco de tierra acá, más delicada que la mierda, no se que están mirando, y bueno, acepto ni quita, y aparte que son perritos que son muy delicados, que necesitan estar, bueno, también depende de como lo acostumbre, yo lo mal acostumbre a estar en la cama, yo se duerme con mi mamá ahora, pero algunas veces también duerme conmigo, y hoy lo baño mi mamá, y si bien hace mucho frío le seca con el secador de pelo, no la llevamos a peluquerías caninas, porque ahí como que utilizan cepillos que no corresponden, que los comparten con otros perros sucios, no nos gusta, y para cortarle las uñas me gusta cortarlo yo, porque algunas veces hay muchas que lo cortan mal, y se estresa mucho la perra, entonces yo prefiero cortarlas yo, y aparte sé cortarlas, y nada, eso, muy delicados son estos perros, pero yo a mi, yo no discrimino, a mi me gustan perros de la calle, negro por ejemplo, que yo le mostré, lo tiraron en un pozo ciego, y yo, bueno, me lo regalaron, y como es, pero yo no voy a estar pidiendo por un perro de raza, porque encima que ya sé que son delicados, y que hay que tener mucho tiempo para estos perros, capaz más de lo que requeriría un perro de la calle, porque capaz el perro de la calle ya está todo curtido, ya lo tiraron, bueno, también estos perros son muy, muy delicados, y incluso a mi me acuerdo que me había pasado la sarna, y me tuve que tomar, tomar y comer ivermectina, y nada, y el que me ayudó también mucho, el veterinario de México, no me acuerdo como se llama el nombre, pero el youtuber es Mascotatips, y me ayudó bastante, porque nos había contagiado a todos de sarna, y estaba de un veterinario a otro ya, así que bueno, bueno, besitos, espero que te mude.